Música Pasada la 1 y 30 de la tarde, un bus de la ruta 111 del barrio La Melagrosa perdió los frenos en el sector La Cañada, barrio El Salvador, golpeó contra un pasamanos y se estrelló contra un poste de energía. Estábamos ahí sentados con un señor René, véalo ahí está, cuando veímos que ese carro venía, yo veí cuando levantó un niño, pero uno gracias correr. Instantes antes de colisionar, el bus que se encontraba por fuera de su ruta habitual y en el que solo estaba el conductor, arrolló a dos hermanitos de 7 y 8 años de edad. Testigos del accidente manifestaron que los resultados de este pudieron ser peores. Peor, sí, porque es que se mantienen muchos niños y hoy domingo con mayor razón, niños jugando ahí en la acera, en la calle. Cuando veníamos con la parte de arriba, fue cuando ocurrió el accidente y si no nos hubiera cogido en la falda. Tras el accidente, el conductor del bus herido fue trasladado a la unidad intermedia de Buenos Aires y los menores identificados como Santiago y Samuel Jaramillo, quienes a esta hora se encuentran estables, al Hospital General y la Clínica del Sagrado Corazón de Buenos Aires, respectivamente. Estoy bregando aquí a ver si me los trasladan para la General, todos dos, porque es que el niño mayor pregunta mucho por el otro hermanito, le decimos que está en la casa y al otro le contestamos lo mismo, que está en la casa. Vecinos del sector manifiestan que estos accidentes son constantes, ya que carros y motos transitan a mucha velocidad y sin control alguno. Un campanazo de advertencia porque siempre ha pasado mucho en este sector.